y si las propuestas de Vox, presuntamente, según Ciudadanos, son tan extremas, oiga, pues negocie y desextremícelas, o descafeínelas, o rebájelas un poquito la concentración al combinado, y me hace usted un combinado más bajito de alcohol. Pero lo que no se puede permitir, entiendo yo, es eso. Por otra parte, Ciudadanos tiene en este momento la presidencia de la Asamblea de Madrid, gracias a los votos de Vox, entre otras cosas. Formada parte del acuerdo. Claro, también a los de Ciudadanos y también a los del PP. Pero es curioso, ahí se ve el mejor ejemplo. Digo porque eso ya ha ocurrido. Entonces, tenemos un presidente de la Asamblea de Madrid que es de Ciudadanos, que lo ha sido, entre otras cosas, gracias a los votos de Vox, sin los cuales no hubiera habido ese presidente de la Asamblea de Madrid. Por tanto, es absolutamente de vieja política, aunque ya Ciudadanos ya no usa ese término, pero es absolutamente de vieja política servirte de una cosa al tiempo que reniegas de ella, y parece como que no me mezclen con lo que yo me sirvo. Es un poco absurdo. Fíjate.